Se viene el momento de teatro, danza, una mezcla de un montón de cosas muy interesantes. Y además con un mensaje muy lindo. Vos lo decías cuando estábamos fuera de aire, se lo decías a los protagonistas de esta nota que son Agueda Mancilla y Joel Tempesti. Agueda es bailarina, coreógrafa, docente y productora y directora de Colapso, que es una obra que se va a poder ver este viernes. Y Joel es bailarín, coreógrafo, docente y productor de la obra. Ay, cuéntenos un poquito. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias. Todo bien. Todo bien. Bueno, cuéntenos un poquito de esta obra, porque tiene una particularidad. Queremos que la cuenten ustedes, porque es lo que decía Fauto, es como una cruzada en donde se han metido ustedes con la obra o no. Sí, bueno, la obra se empezó a gestar más o menos en marzo de principio de año, que fue cuando nos contagiamos de COVID y la verdad que no la pasamos muy bien, sobre todo yo, no la pasé muy bien. Así que fue como un momento como donde no pude... Exacto. No pude bailar, tuvimos que dejar de bailar por lo menos un mes y medio, casi dos, porque realmente al sistema respiratorio me afectó mucho. Entonces fue un momento para empezar a estudiar, para empezar a escribir. Y bueno, nació con esta necesidad también de yo sentir en lo personal que todo esto que nos está pasando es por algo. Entonces me parecía algo interesante poder visualizarlo, visibilizarlo a partir de la danza, ¿no? Qué increíble. Y colapso tiene que ver con, digo, el nombre en sí de la obra es como que quiere manifestar todo lo que pasa en ella, ¿no? Sí. Todo lo que le pasó, y sobre todo a vos, a partir del coronavirus. Sí, básicamente creemos que la pandemia, más allá del coronavirus, también es una forma que el planeta está hablando y nos está pidiendo ayuda. Por eso aprovechamos como excusa esta obra para visibilizar una problemática mundial tal como es de la contaminación que sufre el planeta día a día. Qué buena idea, ¿no? Qué buena idea porque recién lo hablábamos, ¿no? No sé si son muchos, bueno, al menos en el teatro, ¿no? Porque no quiero generalizar porque por ahí estaría entrando en un error, pero... No sé si son muchos, digo, las obras de teatro que se metieron con esta problemática, con lo de la pandemia, y me parece súper interesante, ¿no? Una cuestión para hasta dar ese mensaje de reflexión. ¿Les costó mucho prepararlo? ¿Tuvieron que pulir mucho la idea? ¿Por dónde lo encararon? Sí, bueno, fue una construcción todos los días. Un día era probar una cosa, después sumar otra, porque no es fácil poder enlazar aristas completamente diferentes como lo son el folclore, si bien no todo en la obra es folclore, ¿no? Y por ahí enlazarla con el concepto, con la dramaturgia, entonces fue como muy complicado desde las partituras musicales, desde los movimientos. Así que fue todo una investigación que llevó mucho tiempo y que a medida que pasa el tiempo seguramente se le van a ir sumando mucho más cosas. Pues nosotros estrenamos este viernes, pero la idea es hacerla el año que viene, también, sobre todo por el concepto que tiene, que nos parece que es sumamente importante que se visualice, ¿no? No, y además me imagino, como decís vos, que se puede ir a medida que van también tomando tal vez la percepción de otras cosas, porque digo, hablar del tema medioambiental es muy amplio, digo, y me imagino que van a ir como incorporando cosas, incluso la gente que vea la obra va a llegar a ustedes y le va a decir, che, y estaría bueno que hicieras referencia a tal cosa, me parece que eso puede llegar a pasar. Sí, puede pasar y de hecho al momento de crear esta obra nos sentamos y pensamos en generar un concepto que estuviera implementado en cada detalle de esta obra. Por ejemplo, el vestuario, un vestuario que nos enorgullece después de mucha investigación, de trabajo con nuestra vestuarista, Yarina Imuno, una vestuarista muy conocida en el ambiente mendocino. Bueno, estamos orgullosos de contar que este vestuario está hecho un 90% con materiales reciclados, reutilizados, plásticos biodegradables, la verdad que es un concepto que se aplica en cada detalle de la obra. Sí, teniendo en cuenta que la industria textil es una de las industrias más contaminizantes que tenemos, ¿no? Entonces eso nos enorgullece porque también es un trabajo aparte y es un trabajo extra que también tuvimos que estudiar para poder implementarlo. Y con qué se encuentra la gente cuando los va a ver, digo, en el escenario, a nivel de escenografía, recién nos marcaban lo de la vestimenta, pero sin spoilear siempre decimos lo mismo cuando nos visitan actores, directores de obras acá, pero con qué se encuentra así, si pueden tirar un poquito de lo que vamos a ver en esta obra. Bueno, podemos decir una de las contaminaciones principales que a mí me gustó resaltar, que es la contaminación del aire. Tenemos mucho de la contaminación de nuestro suelo, de nuestra agua, que es sumamente importante, no solamente de Mendoza, sino de toda Latinoamérica. Así que los cuadros están inspirados todos en un concepto que estuvo previamente estudiado y visto antes. Contamos con cuatro fragmentos autoconclusivos, que cada fragmento toca un tipo de contaminación diferente, pero todas con el mismo mensaje, el tratar de visibilizar esta problemática que nos atraviesa a todos y que necesitamos hacernos cargo como seres humanos, como sociedad. ¿Están ustedes dos en escena nada más o hay más gente? No, no, no. Nosotros nos acompañan ocho bailarinas, todas mendocinas. En escena son ellas ocho. También nos acompaña Cristian Coria, en lo que es la parte de dramaturgia. Janina Dimuno, en lo que es el estuario. Y tenemos todo lo que son las imágenes que pueden ver en pantalla, de fotografías de también solo ducha. Un fotógrafo de Buenos Aires que está viviendo acá hace un tiempo en Mendoza, que la verdad que entendió a la perfección el concepto de la obra y se ve reflejado en cada imagen. Qué buena producción. Me imagino que, digo, pensando un poco en el momento en que deciden embarcarse en esto. Y además, lo que han tenido que estudiar, ¿no? Para poder tener esa satisfacción de decir, che, el mensaje quiero que llegue y tiene la forma que quiero, ¿no? Y vos decías que son distintos cuadros, digo, han tenido que estudiar bastante. ¿Cómo hicieron? ¿Recibieron asesoramiento de alguien? ¿Cómo llegaron hasta esto? No, la verdad es que nosotros estamos como muy estimulados sobre estos conceptos. A mí en lo particular, yo soy mucho de investigar, me interesa mucho el medio ambiente. Y así fue como surgió. Para mí fue una idea completamente descabellada en el comienzo. Después se la plantee él y bueno, no le pareció tan loco. Entonces ahí dije, bueno, ¿y por qué no? Sabíamos que es una apuesta completamente diferente, sumamente arriesgada, sobre todo para el género folclórico. Pero también fue difícil en que confiaran, ¿no? Porque por ahí uno tiene un elenco y tiene que ser asertiva y tiene que tratar de que la gente crea en vos y en tu mensaje. Entonces eso fue como tuve que estudiar mucho para que la gente me confiara en mí y en el mensaje que tratábamos de decir. Sí, de hecho, igual la pandemia también, si podemos encontrarle algo positivo a esa pandemia, nosotros veníamos de una actividad de estar laburando mucho. Teníamos la oportunidad de estar trabajando en Japón y justo vinimos a visitar a familia. La pandemia nos encontró acá, nos dejó acá la pandemia. Y bueno, fue reinventarnos, aprovechar ese tiempo que no podíamos expresarnos con nuestro cuerpo, con nuestros movimientos, para estudiar, para investigar, para trabajar, asociarnos también con muchos maestros, colegas. Tener la oportunidad también de cruzarnos con Cristian Coria, que consideramos que es de la camada nueva de dramaturgos más importantes y más completos que existen acá en Mendoza. ¿Y cómo ha sido esa experiencia en Japón? Me interesa que por ahí nos cuenten un poco. ¿Ustedes han trabajado con el arte nuestro, de nuestra cultura en Japón, o tuvieron que adaptarse por ahí al arte japonés y a otras cuestiones? Cuéntenos un poquito, eso me interesa. Bien, todo un tema. Nosotros con Agia llevamos ya 13 años como pareja de baile, como pareja de trabajo y un poquito menos de pareja de vida. Nosotros en el 2016, a partir de una convocatoria para formar parte del seleccionado federal de tango que se hizo, se nos abre la puerta para poder viajar. Somos invitados a viajar a Japón y a partir de ahí fue un viaje de ida en donde viajamos por Japón, tuvimos la oportunidad de viajar por Italia, llevando nuestro arte, llevando el tango sobre todo a Japón, dando clases, workshops, capacitaciones, exhibiciones, montando espectáculos, coreografías. Entonces, tuvimos la oportunidad también de trabajar para uno de los festivales más importantes que tiene Asia, que es Sakura Tango Festival, en donde pudimos también compartir trabajo con grandes maestros del país. Qué lindo eso, ¿no? O sea, fueron invitados y terminaron, digamos, desplegando todo su arte allá. ¿Y durante cuánto tiempo? Desde el 2017, que estamos. Volvimos 2019, fines de 2019, diciembre de 2019 volvimos. Pero sí, bastante tiempo. Sí, y la posibilidad esta de viajar también nos dio la apertura a nosotros de, por lo menos en lo particular, de poder ver otras cosas, de poder ser consciente también de otras cosas. Y creo que eso también forma y forma parte de lo que es colapso, ¿no? Claro. Y ustedes, digo, en este recorrido que también han hecho por distintos países, me imagino que también han prestado atención a cómo están los países frente al tema de medio ambiente, cómo se manejan, cuánto han desarrollado y por ahí las carencias que puede tener un país y otro. ¿Cuál es el balance que hacen? La verdad que tuvimos la oportunidad de vivir en Fukuoka, una ciudad al sur de Japón, una ciudad que ha evolucionado mucho en cuanto a la contaminación. La sociedad japonesa tiene la costumbre de pensar a la basura, al desecho, como algo propio. Es responsable de eso. Es responsable de eso, que es muy importante. Nosotros, fue un golpe cuando llegamos, por primera vez, porque caminábamos y no encontrábamos, por ejemplo, recipientes de basura y no entendíamos por qué. ¿A dónde tirar la basura? ¿A dónde tirar la basura? ¿A dónde tirar la basura? Porque sí, hasta que comprendimos que era mi basura, que me la tenía que guardar, tenía que llevarla a mi casa y tirarla en la bolsa que corresponde, en el color de bolsa que corresponde, sacarla el día que corresponde. Entonces, fue una apertura de mente importante. Claro, es que si no lo haces, sos multado. Entonces, es como, más allá de lo que corresponde ante la ley, digo, te generan una concientización que también es interesante porque lo hacen a partir de los niños muy chicos. Entonces... Claro, ya lo tienen súper incorporado. Exacto, si bien son uno de los países muy consumistas, pero todo lo tienen como todo planeado y organizado. O sea, el packaging que ellos manejan está como todo controlado. Así que eso es como muy interesante también. Muy interesante en estos tiempos donde se está hablando de una ley de envases en la Argentina, digo, está bueno por ahí entender eso, ¿no? Y además lo que decían ustedes y decías vos, eso de entender que la basura que vos generás es tuya y que sos responsable de eso, ¿no? Sí, vivimos en una sociedad que estamos acostumbrados a decir, ok, no la hago yo porque lo va a hacer otro. Sí, en eso delegamos. Otro será la cargo, decían. Y creo que es hora de que nos hagamos cargo de lo que nos corresponde, de dejar de decir otro lo va a hacer y empezar a hacerlo uno mismo. Por eso es que, nada, al momento de sentarnos a armar esta obra dijimos, ¿por qué no utilizar la danza, utilizar el teatro como un medio para expresar una problemática que la tenemos, nada, a través de la ventana de nuestra casa? Claro. No tenemos que ir muy lejos para observarla. Y ser utilizados como gente de cambio también, ¿no? Sí. Si bien somos artistas, también es interesante que uno sea artista con un mensaje y con algo, con una llegada diferente más allá de lo lindo que puede llegar a ser el baile, ¿no? El espectáculo también, claro. Exacto, sino con un contenido que, aunque sea a una persona, le pueda llegar y tocar y decir, bueno, no, sembrar la duda de que quizás haya algo que estamos haciendo mal. Bueno, qué bueno, qué interesante. Está muy interesante. Me encantó. La verdad que nos dejó. Nos quedáramos hablando toda la tarde con ustedes, chicos. Y la idea de ustedes, la última de mi parte, la idea de ustedes es quedarse acá o volver y girar y si quieren volver a Japón, no sé. No, por lo pronto... Por lo pronto, hasta mitad del año que viene, tenemos planificado estar acá. Después también va a estar todo muy sujeto a las aperturas. Claro. Por ejemplo, hoy Japón no están emitiendo visas laborales, por lo cual se nos imposibilita poder volver a Japón, que es una plaza que tenemos. Con esta pandemia también se nos cayeron muchos contratos que teníamos, por ejemplo, para Nueva York, que teníamos pensado para el 2020. Y, bueno, es todo muy cierto dependiendo de... Claro, todo dependemos de la pandemia. Es el día a día. A meterle a colapso con todo. Sí, el día a día. Y además está lindo esto, ¿no? Que decían ustedes, estrenan el viernes, pero con la idea también, por supuesto, de que el año que viene estén presentes acá en la provincia. ¿Por qué no girar también en el país? No, tal cual, aparte con lo que cuesta, ¿no? Porque nosotros, si bien tenemos una productora muy chiquita, somos nosotros dos, pero tratamos como de generar cosas siempre, hacer gestión y, bueno, cuesta muchísimo hacer una producción de esta dimensión y por ahí tiene sentido que lo sigamos haciendo, si Dios quiere, durante el año que viene. Ojalá, ojalá que pueda ser así. Bueno, el viernes 3 de diciembre, chicos, la verdad que va a ser bárbaro verlos con colapso. 20, 30 y 22 horas ahí en el Le Parc, ¿las entradas? Las entradas las pueden encontrar por entradaweb.com.ar o también en la boletería del Le Parc, una hora antes del espectáculo. Pero recomendamos que la compren por internet. Que la compren por internet. Claro, 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 para que se aseguren el lugar. Chicos, un placer. Ojalá les vaya bárbaro con esto, con que puedan seguir con esta propuesta el año que viene. Y, bueno, que el mensaje llegue, que también, sin duda, es el objetivo que ustedes han trazado, ¿no? Ojalá. Ojalá. Muchas gracias a ustedes por el paso. Gracias por el tiempo. Gracias por el ratito con nosotros.